Y regresando a temas nacionales, continúan las pesquisas sobre el asalto a una agencia bancaria en el Quicentro Sur de Quito. El ministro del Interior, José Serrano, pidió que también se investigue a los administradores del Centro Comercial y a la Compañía de Seguridad. El fiscal Galo Chiriboga confía en que esta vez los siete detenidos que están en prisión por el caso del Quicentro Sur sean los responsables del asalto a la entidad bancaria. Asegura que ahora hay nuevos elementos que respaldan su captura. Lo estamos ya siguiendo y espero que en su momento podamos ya presentárselo a los jueces con la debida prueba necesaria para que ellos apliquen la ley. El ministro del Interior, José Serrano, pidió que también se determine la responsabilidad de los propietarios, gerentes y administradores del Centro Comercial, así como de la agencia bancaria y de la empresa de seguridad TEPCOL. También que se determine las responsabilidades específicas por las negligencias en las que cayeron. La administración del Centro Comercial señaló que no se pronunciará al respecto. Mientras que el hijo de Tito Morocho, quien falleció durante la balacera vía telefónica, dijo coincidir con el ministro del Interior. Cree que se debe investigar a todo aquel que pueda tener algún tipo de responsabilidad en el caso. No hubiese habido tal asalto de estos criminales de no haberse dado la circunstancia o no haberse permitido que efectivamente actos como recorrer dinero en una pico. Desde el asalto a la agencia bancaria ha pasado más de un mes. Los presuntos responsables pertenecerían a una banda delictiva de 16 personas que habría participado en otros asaltos a centros comerciales. Al momento la policía busca al resto de la banda.